¡Sí, Floppy! ¡Estamos todos listos! ¡Sí, Viper! ¡Pero falta el patito Juan! ¡Vac, vac, acá llego! ¡Hormiga, ven! ¡Sí, yo ya llegué! ¡Pero falta el Lucas! ¡Ay, mirá que en un poncho los soportillos! ¡Apurate, Lucas! ¡Ahí viene Mami! ¡Vamos, apurillos! ¡Bueno! ¡No! ¡No puedo! ¡Bueno, bueno, que tengo que cantar, eh! ¡Atención, atención! ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡Bien! ¡Tienen ganas de cantar! ¡Yo soy Viper y ahora les digo! ¡Se presenten mis amigos! ¡Que salude mi amigo Lucas! ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡Y los chicos les responderán! ¡Hola, Lucas! ¿Cómo te va? ¡Que salude mi hermana Floppy! ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y los chicos les responderán! ¡Hola, Floppy! ¿Cómo te va? ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo les va? ¡Ja, ja, ja! ¡Tienen ganas de cantar! ¡Sí! ¡Yo soy Viper y ahora les digo! ¡Se presenten mis amigos! ¡Que salude Boogie Boogie! ¡Boo! 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 ¡Gracias!